Lo que se te da tu pecozón, pero a ti no te quieren porque dañaste el abejón No sé que lo sé, yo soy de nada Bueno compay, ya mordiste el anzuelo de nuevo Porque yo sí se le meto, tú estás claro que lo que es Implanto mi respeto, pero espérate compay Porque tú no eres de nada, tú eres grande Pero con tu novia no le haces nada Tú estás claro que lo que es Estás sopocado, queriendo brillar con unos bolsos que son regalados Tú estás claro que lo que es, porque yo soy el papá Aquí con la maldad